Hola, muy buenas noches. La situación meteorológica se presenta muy complicada durante las próximas horas. Hablamos de temporal duro en el Mediterráneo, lluvias que han sido ya muy fuertes y que van a seguir siéndolo durante las próximas horas. Seguimos con fotografías de los telespectadores que nos muestran eso, ese tema muy complicado. Tenemos lluvia por todas partes. Por un lado tenemos la bolsa de aire frío que está situada en el suroeste peninsular, que genera nubes de evolución con mucho desarrollo, con aparato eléctrico, dejando chubazos y tormentas. Por otro lado tenemos la parte delantera de la bolsa de aire frío y aire cálido que arranca desde el norte de África, que genera una masa de nubes, que también lleva aparato eléctrico y va dejando precipitaciones, sobre todo en la Comunidad Valenciana y se desplaza lentamente hacia el archipiélago balear. Y en tercer lugar tenemos otro foco de precipitaciones que es este de aquí. Parecen lluvias muy menos cuantiosas, pero son lluvias que han ido acumulando muchos litros y que muchas de ellas se han movido del este hacia el oeste. Son las primeras lluvias de la nueva bolsa de aire frío que llega mañana, por eso son precipitaciones distintas. Hemos tenido dos focos de lluvia en Cataluña. Y en tercer lugar, o en cuarto lugar, tenemos otra zona de inestabilidad que ha ido aumentando durante la tarde. En el Pirineo Aragonés se han dejado también lluvias muy significativas. Vamos por trozos. En mediano, en Huesca, de los 73 litros, 37 han caído en media hora. Son lluvias torrenciales, son esas tormentas de esa tarde. La lluvia de acumulación que les decía que indica esa nueva borrasca son los 145 litros por metro cuadrado de Sanpera-Pascadó. En Reus, en Tarragona, en el Baixcán, ha habido lluvias en muchos puntos entre 60 y 80 litros. En Reus es esa lluvia de sur que ha ido dejando precipitaciones. Otros datos. En Xavia, en Alicante, 39. En Formentera han caído 14. En el caso de Palma, 5. Y las lluvias en forma de tormenta del suroeste podemos encontrar, el dato más destacado, el del cerro de Andévalo con 39 litros por metro cuadrado. ¿Qué va a ocurrir durante las próximas horas? Pues que estas lluvias seguirán siendo intensas, sobre todo entre esta noche y mañana mediodía. Ahora lo veremos. Las temperaturas, en general con pocos cambios, las temperaturas mínimas, seguimos hablando de ambiente fresca. De hecho, si nos acercamos a la zona y ponemos el modelo de viento pueden ver una cosa. Hoy tenemos vientos fuertes en Cataluña y vean qué es lo que ocurre durante las próximas 24 horas. El viento del nordeste se intensifica mucho al norte del archipiélago balear, incide directamente sobre la Comunidad Valenciana y vean qué aparece ahí, un remolino. Es la formación de esa borrasca. Finalmente toda esa inestabilidad se materializa en superficie en forma de esa perturbación. Mañana el viento muy fuerte en toda esa zona y la situación marítima muy alterada. El modelo de oleaje de puertos del Estado nos muestra esto. Mañana por la tarde a las 5, a las 8, a las 11 y a las 2. Esos colores rojos son olas de 6 metros de altura en alta mar, pero vean en costa, sobre todo en Torragofo de Valencia, encontramos oleaje que puede pasar de los 5 metros de altura. Mañana temporal, duro, como decíamos, en toda esa zona oleaje muy considerable, especialmente en la Comunidad Valenciana y el archipiélago balear, también en Cataluña, pero un poco menos, algo a menos a partir de la tarde, aunque quedará el mar con mucho mar de fondo en toda esa zona. Además de tener viento y de tener oleaje, tenemos la precipitación. Lloverá de nuevo en toda la fachada mediterránea, pero especialmente en las lluvias más intensas, en la Comunidad Valenciana, norte de Alicante y sur de Valencia, en la Safó, la Marina, Chubasos de nuevo en el nordeste de Cataluña, la costa de Tarragona y de Castellón, y especialmente, muy especialmente, el archipiélago balear. Habrá que focalizar mucho el pronóstico en el archipiélago balear durante las próximas horas, es donde las lluvias pueden ser más fuertes. En cambio, como les decía, en Galicia y en el Principado de Asturias tendremos algunas lluvias bajas por la mañana, en las zonas clásicas, en la Marinha Lucense, por la mañana y por la tarde esos chubascos en el interior, en zonas montañosas. Van a ser precipitaciones en general débiles. Y las temperaturas en este sector sin cambios o más bajas en la mitad occidental de Galicia. También esperamos chubascos de tarde en el interior de Cantabria, en la Rioja, en la Ibérica o en el Pirineo. Por la mañana podrá haber alguna nube baja en puntos de la costa del País Vasco y de Cantabria. Solo por la mañana, por la tarde desaparecerán. Las temperaturas en esta zona en principio sin cambios, los valores máximos altos. Vean Bilbao con 27, el viento que el flujo de sureste mantiene hasta en principio no demasiado significativos. ¿Y qué ocurre en los próximos días? Esta de aquí sería la unión de la DANA 1 y 2, de esa bolsa de aire frío aislada en las capas altas 1 y 2. Y esto de aquí sería la tercera DANA, la tercera depresión aislada a niveles altos, que se acerca y se va a ir moviendo por el norte peninsular durante el viernes y el fin de semana. Con esta situación tenemos un pronóstico complicado de hacer y de contar. De momento pasado mañana tendríamos la bolsa de aire frío, que se habría movido algo hacia el noroeste, entraría un poquito de flujo de norte y dejaría algo de precipitaciones en el Cantábrico. Y seguiríamos con un tiempo inestable del Mediterráneo. De nuevo viento, de nuevo tormentas, aunque en principio irían perdiendo fuerza en la península y se mantendrían las más intensas en el archipiélago balear. De cara al viernes llegaría esa nueva bolsa de aire frío, que la bolsa de aire frío no se desplace hacia el Mediterráneo, que esté en el norte, no implica que toda la parte delantera de esa bolsa de aire frío siga afectando al Mediterráneo, con lo cual seguiríamos con chubascos en esa zona, el resto con ambiente variable. Y el sábado y el domingo, si se cumple la cosa, se acerca una nueva borrasca, esta por el Atlántico, que nos viene a barrer la península ibérica, pero esta vez por el otro lado, por el oeste, y a traernos precipitaciones. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Acabamos con un refrán hoy que, como no podía ser de otra manera, habla de San Miguel. El verano de San Miguel faltará muy rara vez. Este año hemos tenido verano de San Miguel. Lo dejamos aquí, feliz noche, y le recordamos que ahora tenemos, como es martes, polvos y robles. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.